Amaranta Velarde, volumen 1, Mix N100, 2015. Marina Colomina, volumen 2, Escorzo, una transmisión, 2017. Aymar Pérez Galí, volumen 3, The Touching Community, 2019. Yulia Rubias Subirós, volumen 4, Cascades, 2021. Lo primero que había era coger el vinilo, me acuerdo perfectamente, redondito, presionaba el botón del vinilo y ahí empezaba la música, el ordenador y tal. Y luego entraba, estaba el espacio muy oscuro y me iba, entraba y cruzaba todo el espacio, era muy profunda la sala. Recuerdo, era en la Capella del Magba, que era un lugar que me gusta mucho y tenía como, lo había imaginado mucho allí, ese trabajo. Estábamos en el marcat, pero en la parte del hall y de arriba, que hay como una especie de, vamos a llamarlo un balcón circular. Fue la primera vez, y creo que la única que me ha pasado, que al terminar yo me desmonté. Tratar la danza como si fuera un DJ, en el que pinchas extractos de momentos emblemáticos de la danza contemporánea. No tenía la capacidad lumínica o de crear ese cubo azul saturado. No es una caja negra, pero a la vez es que es una capilla situada muy antigua, situada en un lugar donde ahí pasan cosas. Me acuerdo que tenía bastante tiempo para calentar y entonces estuve cambiando de sitio. Al principio tomé un poco de distancia porque sabía que iba a durar. Era pasar por unas experiencias que estaban relacionadas con todo el trabajo que había sucedido antes. Y acabo rompiendo los vinilos, tirando, lanzándolos y rompiéndolos. Y claro, acababa ahí la pieza y es un poco como... Un agujero negro que se formaba ahí como muy intenso porque eran temas un poco que atravesaban... Bueno, porque tenían que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? Y terminaba en el espacio que había sido cortado, como completando esa línea de horizonte donde va a parar la mirada. Y luego avanzaba y se fundía la luz. Recuerdo cuatro volumos de Hacer Histórias. Imagina el cinqué descubriéndote encara más memorias. Sota las ungles del dits o entre los diarios de algún artista. O puede ser de aquellas que no dejan rastre, pero que son en alguna otra materia. Recuerdo el tras negre que desbordaba de las manos de la marina. El pes suau d'Aimar sobre y sota el blau. D'amaranta recordo la seva ombra sempre a tempo, amb el ritme. Del projecte Cascades, recordo que es va infiltrar al mercat, ocupando todo.